Esta casa no es hotel. Bienvenidos a otra entrega de esta casa no es hotel. Esta noche vamos a hablar de un tema que ha sido sumamente polémico. De hecho, de la construcción del centro nuclear. De hecho, los vecinos de Mallaza se movilizaron, hubieron una serie de controversias, una serie de información de un lado o del otro, una cantidad de noticias que salían y que indicaban que parecía que no había conformidad con la construcción del centro. Tanto así hubieron movilizaciones, una marcha de poleras blancas incluso de los vecinos de Mallaza. Ante esta situación, el gobierno anuncia y dice que el centro no se construye en Mallaza y deja un tiempo en suspenso qué es lo que sería, qué es lo que pasaría con este centro. Unas semanas después, la anterior semana, se anuncia que el centro se construiría en El Alto. A partir de que nos informan que el centro se construiría en El Alto, hubieron muchísimas voces desde la universidad, desde la alcaldía, indicando que podrían ellos ceder espacios para que el centro se construya en un sitio o en determinado otro. Pareciera que como las sumas al proyecto fueron bastante tarde, esta noche queremos saber por qué sucedió esto, qué es lo que significa el centro nuclear, para los vecinos de El Alto, si este centro realmente es o no nocivo para su salud, qué beneficios trae, cuáles son los problemas que va a existir o no existir con el medio ambiente, cuáles son los beneficios para la salud y para el agro. Todas esas preguntas que todos nos hemos estado haciendo alrededor de la construcción de este centro. ¿Va a haber energía nuclear? ¿No va a haber energía nuclear? Eso es nocivo, no es nocivo. Esas son parte de las preguntas que esta noche les vamos a hacer a nuestros cuatro expertos. Hoy he invitado a expertos, casi nadie del área política, yo diría que nadie del área política. Esta noche en esta casa no es hotel queremos hablar desde la parte técnica de algo que atañe a todos los paseños, pero a todo el país. Gracias, con nosotros está la doctora, doctora en medicina nuclear. Luego me vas a contar, Susana Mitocaya, cuántos doctores en medicina nuclear hay en el país. Bienvenida a esta casa no es hotel, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Don Silverio, don Silverio, don Silverio Chávez, usted es físico nuclear, doctor Silverio Chávez, ¿no es cierto? Tiene un doctorado en física nuclear. Bienvenido a esta casa no es hotel. Muchas gracias, en realidad esperamos estar antes para conversar y poder hacer conocer a la población la importancia de este centro de investigaciones nucleares y aplicaciones tecnológicas. Le agradezco mucho estar esta noche con nosotros. Con nosotros esta noche también está el ingeniero Gonzalo Lima. Ingeniero, muy buenas noches, bienvenido a esta casa no es hotel. Bienvenido. Muchísimas gracias, Susana, por la invitación. Yo creo que esta jornada va a ser muy importante para que disipemos todavía las dudas que aún quedan en la sociedad. También está con nosotros el ingeniero Luis Romero. El ingeniero es director del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear. Así es. Y es con usted que quiero empezar, este ingeniero. ¿Cuándo empieza a gestarse este proyecto? Bueno, haciendo una rememoración del tiempo en el que se inicia toda esta iniciativa, pensaría que es a finales del año 2010. En ese entonces el ITEM tenía una dependencia con el Ministerio de Educación y comienza a forjarse los lineamientos de un programa nuclear boliviano. Y en el 2012 ya existe un empoderamiento del tema de otras instancias gubernamentales una vez que identifican la trascendencia de los temas identificados como líneas prioritarias de desarrollo en el tema nuclear. ¿Cuáles son las dificultades que atraviesa este proyecto? Porque si vemos desde el 2005, en realidad, es hace muy poco que nosotros hemos empezado a escuchar. De hecho, este año, desde el discurso del presidente, del que hablaremos más adelante, es que recién empezamos a escuchar de este proyecto, pero por lo que usted dice, tiene ya unos añitos atrás, ¿verdad? ¿Y cuáles son las dificultades? ¿Por qué no avanza más rápido? ¿Qué recién se visualiza? Cuéntenos un poquito más. Bueno, es que sobre todo por el tema de la falta de cultura en el medio, en lo que es cómo percibe toda la gente el tema nuclear. Con sus estigmas y con todo lo demás, era necesario que se hiciera un análisis situacional, se vieran las prioridades que tiene que tener un programa, porque no olvidemos que los proyectos, las instalaciones de las que hoy en día se habla, están ligadas a un programa nuclear boliviano. Y en ese sentido, el definir las líneas prioritarias y pensar en todos los elementos que hacen a un proyecto, no solamente es el tema de la localización, del lugar donde se va a realizar el enclavamiento de las instalaciones, sino también el tema de los recursos humanos que participen en la fase de factibilidad tecnológica, pero también los temas ligados con lo que es la autoridad nacional competente o autoridad regulatoria nacional, en lo que hace a otros de radiaciones ionizantes. Gonzalo, una de las críticas que se tuvo, tanto en los medios de comunicación, como lo que uno escuchaba de los vecinos en el momento que se oponían, era que si tenía tantas ventajas de salud, o para la salud, ¿por qué estaba manejado en dependencias del Ministerio de Hidrocarburos, en el Viceministerio de Energía Alternativa, precisamente? ¿Es así en otros países? ¿Existen otras experiencias donde los ministerios de hidrocarburos se hagan cargo de este tipo de centros? ¿Por qué esta decisión alrededor de la dependencia, digamos? Aunque vemos que la dependencia del instituto antes era del Ministerio de Educación. Eso quiero... Adelante, por favor. Bueno, en realidad, yo vengo de parte de la Universidad Mayor de San Andrés, soy parte de la comisión multidisciplinaria que se ha estructurado al interior del Honorable Consejo Universitario, donde participan autoridades de diferentes niveles. Pero quiero hacerle conocer, Susana, que la UNSA se incorpora en este emprendimiento en octubre de 2013, cuando precisamente es invitada por el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas para participar en la preparación de la Mesa de Hidrocarburos y Energía dentro de lo que se iba elaborando la Agenda Patriótica 2025. Entonces, precisamente fue en aquella oportunidad que personalmente tuve la oportunidad de asistir a nombre de nuestra universidad y conocimos del propósito que tiene el gobierno para poder entrar en este proyecto de aprovechamiento pacífico de la energía nuclear. En ese entendido, efectivamente, el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas ha venido monitoreando este proyecto, por una parte porque la energía nuclear se constituye en una opción para el aprovechamiento de las energías, ¿no? Y cuando hablamos de energías alternativas, pues también nos referimos al aprovechamiento de la energía eólica, energía solar, fotovoltaica, biomasa, etcétera, etcétera. Pero en este caso en particular entiendo que el gobierno en su primera instancia ha propuesto de que se centralice el proyecto en sí a partir del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas. Seguramente más adelante se irán integrando, y creo que ya lo ha hecho de alguna manera, el Ministerio de Salud y posiblemente también el Ministerio de Desarrollo Rural, con proyectos agrícolas, etcétera. En realidad, este es un proyecto multidisciplinario que convoca varias áreas de especialización y por supuesto también diferentes áreas en cuanto a su impacto. Don Silverio, la pregunta, ¿por qué cree, cuál desde su perspectiva ha sido el motivo por el cual este proyecto ha recibido tanto rechazo en su primera fase? Porque vemos que su segunda fase ha sido distinta, pero quiero empezar. En la primera fase, ¿por qué tiene tanto rechazo un proyecto? Susana, debo indicar lo siguiente. Se crea la Comisión Boliviana de Energía Nuclear en 1963, antes de los peruanos. Los peruanos entran a ser miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica después del 63. Nacemos primero nosotros, con la misión de aplicar la energía nuclear con fines pacíficos. Y es más, como somos miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica, firmamos el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Nace el Centro de Investigaciones Nucleares de Biacha, con un generador de neutrones donde hacíamos una reacción de fusión. Pero después los gobiernos se olvidan. Se olvidan de hacer el desarrollo y la aplicación de la energía nuclear con fines pacíficos. Y aparece el presidente, Evo Morales, quien convoca a una reunión nacional de todos los profesionales que utilizan o que trabajaban o que trabajan con energía nuclear en el Palacio. Y anuncia la necesidad de que el país tenga que utilizar la energía nuclear con fines pacíficos. Nace así en el 2013 y posteriormente se nombra una subcomisión y empiezan a trabajar y surge este proyecto que debo indicarte claramente, Susana y a todos los televidentes, que está muy bien concebido. Lo que pasa, la resistencia de muchos habitantes, que yo los llamo enemigos del desarrollo de ciencia y tecnología en el país, es por falta de interés por informarse. Porque la viceministra, Hortencia Jiménez, ha informado donde se lo solicitaba, donde se le ha solicitado. Estaba en la universidad, estaba en los barrios, estaba en las provincias, etcétera, etcétera. Y esa resistencia va disminuyendo cuando empieza a informarse más. Y por eso yo digo que la solución inteligente lo ha tenido el Alto. El Alto es una solución inteligente de llevar este centro de investigaciones nucleares y aplicaciones tecnológicas a la ciudad del Alto. He tenido la oportunidad del día de ayer de visitar los Terenos, no hay problema, y pues va a ser un buen centro. Lastimosamente, yo como miembro de la Universidad Mayor de San Andrés, con mis estudiantes, porque se tienen que crear nuevas caseras y demás, que posteriormente podemos profundizar en nuestra entrevista, van a tener que subir al Alto. Qué triste que los vecinos se hayan opuesto a que esté este proyecto del centro de investigación nuclear, senoyada, porque es de cero deshiesgo. No hay desechos radioactivos, como vamos a explicar posteriormente. Sí, esa es una de las preguntas que incluso en las redes sociales nos han hecho. Susana, usted es médica nuclear, hace poco ha estado haciendo su especialización, de hecho, en España, por lo que es sabido, por lo que nos han comentado. Susana, hay muchos, quiero partir y preguntarle, si cortito, ¿hay muchos médicos nucleares en Bolivia? Hay muy pocos. Es más, tengo entendido que hay, entre los pocos, son cinco médicos nucleares en todo Bolivia. Y el gran problema es que aquí en Bolivia no existe la especialidad en sí como medicina nuclear. Es un placer tenerte, entonces, si eres de las pocas médicas nucleares, qué bueno haberte encontrado y que estés hoy en el programa. Susana, una de las cosas que los vecinos decían, ¿no?, en el momento de oponerse a la construcción del centro, era que este lugar, o sea, construir el centro en ese lugar, en vez de reducir el cáncer, iba a incrementar el cáncer en cualquiera que esté cerca por el tema de lo que significa la radioactividad. Yo quiero que nos expliques si esto es así, ¿no?, nos digas si existe algún peligro o no hay ningún peligro y realmente que nos puedas dilucidar, ¿no?, un tema, este tema que capaz que un especialista como tú es quien lo tiene que hacer. Sí, sí. A ver, hay muy poca información al respecto. Cuando hablamos del tema de nuclear, yo creo que es cuando todo el mundo ya empieza a asustarse, pero, a ver, estamos hablando de, yo en el centro donde he trabajado, que es el hospital de Valdecilla de Santander, teníamos el ciclotrón en el mismo hospital, en el mismo centro donde trabajábamos, y yo he estado al lado del ciclotrón, pues, durante los cuatro años de la especialidad, o sea, que tener un ciclotrón al pie del hospital, pues, sirve mucho porque nos da o nos produce los radiotrazadores, lo cual introducimos nosotros a los pacientes para hacer un diagnóstico más preciso del cáncer. Entonces, a ver, en cuanto a riesgos, pues, también los servicios de radioprotección son los que nos controlan y son los que llevan la dosimetría que nosotros, al estar expuestos al lado de los pacientes o al lado del ciclotrón, son los que mensualmente nos van controlando cuánto nos irradian estos pacientes que nosotros inyectamos o el mismo hecho de estar al lado del ciclotrón. Y, mira, yo en los cuatro años que estaba allá, en lo que nos daban la dosimetría, pues, salía, solamente salía a fondo, ¿sabe? Significa que, como cualquier ciudadano que anda en cualquier sitio, pues, salía a fondo, nada, o sea, y teniendo un servicio de radioprotección que te controla con unos anillos para ver cuánto de radiación has adquirido. O sea, en realidad, estar cerca de un ciclotrón, cerca, trabajando todo el día, no te afecta en absolutamente nada, mucho menos ser un vecino. Para nada. Aparte de que, además de decirte que el hospital donde estábamos estaba en el centro de la ciudad, o sea, nada, cinco minutos de lo que es el centro caminando, con lo cual es que era un hospital en medio de la ciudad. Luis, yo quiero saber por qué hemos llegado hasta este punto, hemos llegado hasta este debate, ¿no? Es decir, a ver, los vecinos de Mayasa se asustaron, ¿no? Evidentemente. Uno cuando escucha el tema este de energía nuclear, pues, claro, tiende a susceptibilizarse, porque la información que uno tiene sobre energía nuclear es nefasta. Y conocemos muy poco de los beneficios o el tratamiento que pueda darse sobre esta energía. Yo quiero preguntarle, Luis, usted que es director del instituto, ¿por qué se insistió tanto con Mayasa en un momento determinado? Es decir, ¿qué condiciones reúne Mayasa, no? Para que este centro se insista, de alguna manera, que el centro, el mejor lugar, sea allí. Y, a su vez, preguntarle si es que el alto, ahora, en el lugar que se va a construir, cumple las mismas características. Usted decía que del 2005 a la fecha hubo un tema clave, que era la definición del lugar en su anterior respuesta. Quiero que nos cuentes sobre eso. Sí. Primero, corregir la fecha, Susana, hablábamos siempre de la década del 2011-2012, ¿no? Esta iniciativa proviene de este último periodo de tres, cuatro años, Susana. Respecto del tema de la localización, evidentemente, cuando uno está desarrollando una iniciativa para localizar un proyecto, tiene que hacerlo atendiendo a todas las características ligadas con las actividades que se programan en un programa, como el programa nuclear boliviano, y, en particular, con las instalaciones de las que estamos hablando. Y, además, de que también se ve el aspecto de los involucrados. Es decir, no solamente se necesitan instalaciones, sino también se necesita gente que sea usuaria de los servicios, pero que también se necesita gente que haga investigación en el lugar. Entonces, la localización en la zona sur de la Ciudad de La Paz reunía esas condiciones porque está la academia universitaria muy cerca de la zona definida inicialmente para localizar las instalaciones. Está el tema de la distribución de los radiofármacos a una de las zonas donde se va a hacer uso de los radiofármacos, que es la zona de Miraflores, donde están los complejos de salud. Y, por otra parte, está el tema de poder irradiar diferentes tipos de matrices, como las alimenticias, por ejemplo, buscando un incremento en la extensión de su ciclo de vida y, posiblemente, la exportación de sus productos. En el caso del alto, evidentemente, tiene, si es que se ve con respecto de la primera localización, tiene sus pros y sus contras, porque, claro, la academia, entendida como la universidad, tanto pública como privada, entiendo, tendrá a una mayor distancia la instalación, pero eso no inhibe de que siga habiendo la participación universitaria, como entiendo que es el propósito gubernamental. En el aspecto de la distribución de los radiofármacos, habrá que recurrir una distancia adicional, pero igual está la posibilidad de que se utilicen esos radiofármacos en el complejo Miraflores, pero además de que esos radiofármacos producidos puedan ser liberados hasta el Aeropuerto Internacional del Alto y de allá ser transportados a otros departamentos del país donde estén dadas las condiciones para usar esos radiofármacos. Y, por último, en el tema de la planta de irradiación multiuso, multipropósito, también la zona está ligada, está cercana a lo que son corredores de exportación por el lado del Pacífico, de Bolivia hacia otros países. Entonces, también tuvo sus beneficios en todo caso, es decir, digamos, que no esté en Mallaza, lo aleja del campus universitario de la UNSA, pero lo acerca al aeropuerto de alguna manera. Más tarde vamos a hablar del tema de la cadena alimenticia, que eso me interesa bastante. Gonzalo, preguntarle, el centro nuclear es parte del proyecto nuclear que existe en Bolivia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las partes del proyecto nuclear? O sea, me imagino que el centro es una de las partes del proyecto, o se trata del proyecto en general. No, no, no. Hasta donde sabemos, el programa nuclear boliviano tiene muchos objetivos. Uno de ellos es la instalación y puesta en marcha del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear. Adicionalmente existen otros puntos, como es, por ejemplo, la capacitación de recursos humanos. Por otra parte, existen otras líneas en que posiblemente se vaya ampliando el alcance en cuanto a servicios para salud, etcétera. De tal manera que yo más bien diría que este es el primer emprendimiento que está haciendo el Estado boliviano, con los propósitos que ya conocemos, ¿no? Que son fundamentalmente tres instalaciones. El primero es el Ciclotron, el Centro Nacional de Ciclotron y Radiofarmacia, ¿no? Con sus principales impactos en salud. El segundo es la planta multipropósito de irradiación, que precisamente va a favorecer la exportación de excedentes alimentarios, porque van a estar dentro de lo que exigen las normas internacionales. Y un tercer componente es el reactor nuclear de investigación, que fundamentalmente va a involucrar a científicos para que puedan tener el aprovechamiento en sus múltiples ventajas que ofrece. El reactor nuclear, pasemos al tema del reactor nuclear, que creo que ha sido uno de los puntos más agudos de la discusión. Profesor, el reactor va, es el, o sea, sin el reactor no se puede generar energía, o sea, ¿sería el reactor el factor esencial para la generación de energía? Voy a retroceder, Susana. Porque el proyecto está bien concebido, ¿no? Primero hablaremos del reactor. Este reactor nuclear no va a generar energía eléctrica, porque es un reactor de investigación. Solamente es una fuente de neutrones, que nos permiten producir lo que denominamos radioisótopos. Y eso tiene múltiples aplicaciones. Un ejemplo, muchos de nosotros, los pobladores, tenemos el bocio endémico, ¿no? Y en medicina nuclear, eso se cura con un isotro, el yodo-131. ¿De dónde se trae actualmente? Porque los médicos nucleares, para hacer ese tratamiento, le pide al paciente el yodo-131. Actualmente se compra en Argentina, donde se tiene más de cinco reactores de investigación, producen yodo-131. El paciente compra el yodo-131, lo tienen que importar al aeropuerto, después a la aduana, y la desaduanización demora mucho. Todos estos radioisótopos tienen un periodo de vida, van decayendo y desaparece su actividad. Entonces, cuando se los retira de la aduana, ya no sirve, ya no tiene actividad. Se ha perdido dinero. La otra opción es de que ese paciente, si tiene dinero, entonces se va a Argentina, a Chile, a Perú o a Brasil. Entonces, este es el reactor de investigación, que es una fuente de neutrones, no produce energía eléctrica. Los reactores de potencia, si me preguntan, yo te voy a aclarar bien sobre los reactores de potencia. Pero no quiero confundir a los televidentes, que es una fuente de neutrones que produce radisótopos con múltiples aplicaciones. Un ejemplo más, por ejemplo, el altiplano es un potencial agrícola. Tenemos bolsones de agua. Esos bolsones de agua se llaman acuíferos. Ni siquiera conocemos su edad, su descarga y su recarga. También tenemos bolsones de agua en diferentes lugares. Ni siquiera conocemos cómo están conectados. Todos esos estudios que necesitamos realizar, solamente se pueden hacer con radisótopos que se forman, que se producen en los reactores de investigación. Se llaman los trazadores. Lo mismo para los nutrientes, es decir, para los abonos en las plantas. Necesitan mucho abono, pero ¿cuánto? ¿Cuál es la cantidad óptima de abono que necesita una determinada planta? Entonces, se investiga con trazadores el fósforo 32 y esos isótopos se forman en los reactores nucleares. Es decir, múltiples aplicaciones. Pero lo importante es que este reactor nuclear, este centro de investigaciones nucleares, va a crear una escuela en el país. Escuela de profesionales con diferentes grados académicos. Luego me va a contar este profesor cuáles serían las especialidades que habría más adelante que abrir, ¿no es cierto? Usted en su primera intervención era lo que... El reactor nuclear. Ahora me permite retroceder, ¿no es cierto? Y el ingeniero Lima decía el isariador, ¿no? De alimentos. Es una bomba de cobalto 60. Bomba de cobalto 60. Pero si lo tenemos esa bomba de cobalto 60 en el hospital obrero para tratamiento de cáncer, también lo tenemos en el hospital general. Simplemente que en este caso se va a usar para poder tener la fruta que se produce, los alimentos que se producen inocuos, libre de insectos y libre de parásitos. Por eso está bien concebir el proyecto. Yo, productor de piña en el Chapare, pues mi piña viene a la mesa de un paseño. No hay problema, la distancia es corta. Pero si después de ciertos días o ciertas semanas, esa piña ya no sirve. Ya no podemos exportar, no podemos exportar. Porque el organismo mundial de la salud nos exige que sean inocuos. Y eso se consigue con el isariador de alimentos. Lo mismo hacen los países vecinos. México y nos encontramos en Europa con paltas mexicanas. Porque han pasado por esa tecnología. Y el otro, y termino con esto en esta segunda intervención, es el ciclotrón. Caramba, qué bien, qué concebido. Está aumentando las enfermedades con cáncer. Por eso digo yo, este proyecto es centro de investigaciones nucleares más inclusión. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros enfermos del cáncer no podemos ir al Perú, a Chile, hacernos curar. Como explicaba la doctora. Entonces aquí vamos a tener ese ciclotrón que nos va a producir isótopos que se utilizan en la medicina. Y digo cero de contaminación porque ellos tienen periodo de 110 minutos. Ahí lo cortaré. Lo cortaré porque tenemos que pasar con Susana. Susana, y es justamente en la última intervención de don Silverio donde quiero que nos puedas ampliar un poco la información. En el tema de los pacientes con cáncer. Es decir, los pacientes con cáncer de manera efectiva, ¿en qué se benefician con este ciclotrón? Creo que quizás es algo por ahí que alguna población que no hemos tenido que atravesar, gracias a Dios por el tema de esta enfermedad, no logramos comprender de manera cabal. Pero hemos visto incluso manifestaciones de enfermos de cáncer y toda esta cuestión. Yo quiero que de manera práctica tú me expliques en qué beneficia a estos enfermos este ciclotrón. Bueno, del ciclotrón la molécula más importante que va a producir es el Fluor 18FDG. Es la más importante porque con este podemos utilizar para ver varias patologías, no solamente el cáncer. También enfermedades inflamatorias y enfermedades infecciosas. Entonces, esta molécula tiene un tiempo de 110 minutos de vida media. 110 minutos con lo cual lo podemos utilizar. Me refiero que se puede mandar en dos horas. Se puede utilizar aquí después de que el ciclotrón produzca, se puede utilizar en La Paz, se puede utilizar en Santa Cruz, se puede utilizar en Tarija, donde haya la tecnología PET-CT. Entonces, esta molécula está marcada con glucosa. Y los tumores tienen mucha apetencia por la glucosa. Entonces, como un ejemplo, te voy a dar que es muy importante, en el tumor, un nódulo pulmonar, por ejemplo, uno de un centímetro, un paciente que es que el médico, el clínico ha visto que este paciente tiene un nódulo pulmonar. Entonces, le piden una tomografía, que es la que normalmente todos los pacientes pueden o tienen accesibilidad a hacerse. Y la tomografía, pues, les dicen, en seis minutos, en seis meses repetimos esta prueba. ¿Por qué? Porque puede crecer el nódulo o puede quedarse ahí. En cambio, con esta otra prueba, que es el PET-CT, nosotros vemos el metabolismo. O sea, vemos exactamente si hay captación o no hay captación. Vemos si ese nódulo tiene avidez por la glucosa o no. Entonces, si tiene avidez por la glucosa, claramente se ve que ese nódulo capta. E inmediatamente nosotros le decimos al clínico que esto es maligno. O sea, que hay que quitar inmediatamente. No nos esperamos seis meses. O sea, inmediatamente. Es más fácil quitar algo muy pequeño de un centímetro. Que después de seis meses haya hecho alguna metástasis o haya ido a un ganglio, ¿sabes? Porque ya es una metástasis irse a un ganglio. Entonces, ese es el gran beneficio. El otro beneficio es que también con esta prueba podemos hacer el seguimiento de pacientes con cáncer. Por ejemplo, allá en España, los pacientes con todo tipo que son los linfomas, leucemias, el seguimiento es directamente con PET. Ya no se hace una tomografía usual, que es normalmente la que aquí controla este tipo de linfomas. El seguimiento es con el PET porque claramente vemos si el paciente responde al tratamiento que les han puesto los oncólogos. Si el paciente responde al tratamiento y nosotros vemos, es una imagen totalmente limpia, decimos que hay una respuesta completa. Y entonces, pues el hematólogo dice aquí ya terminamos el tratamiento y el paciente puede ir a su casa y en seis meses un control, ¿sabes? En cambio, si vemos que todavía queda algún resto, pues todavía continúa el tratamiento en estos pacientes. Con lo cual, se utiliza para diversas enfermedades y sobre todo en el cáncer, para un diagnóstico precoz que es lo más importante. Sabemos muy bien que aquí la mayor incidencia del cáncer es el cáncer de cuello uterino. Claro que hay un tipo de prevención que es el papá Nicolau, que es una prueba muy barata, pero ¿por qué sigue habiendo todavía este cáncer? O sea, ¿por qué todavía seguimos diagnosticando este cáncer en etapas muy avanzadas? Cuando si hay una prevención y es tan barato, podemos hacer esto, ¿no? Entonces, nos va a servir también para controlar en este tipo de pacientes, para controlar y seguir a estos pacientes. Más adelante te voy a preguntar de aquellos pacientes que ya tienen desarrollada la enfermedad. Más allá del seguimiento, si hubiera, existiera algún otro tipo de beneficio, que también nos lo expliques. Quédese en esta casa en los hoteles, nos vamos a un corte. Más allá del seguimiento, si hubiera, existiera algún otro tipo de pacientes que ya tienen desarrollada la enfermedad.